Hola, muy buenos días a todos. 1 de mayo de 2020. Llegamos ya creo que, creo que he perdido la pista. 45 días confinados, creo que es 45 días confinados. Hoy es el día 1 de mayo y día del trabajador, pero bueno, nos toca celebrarlo en casa y algunos trabajando. Pero bueno, para los que están trabajando, pues oye, que le sea leve durante esta jornada y que sea lo más amistosa posible. Bueno, voy a hacer un nuevo viaje al más puro estilo Travel Off y digo, bueno, bueno, ¿qué podría hacer para llevaros de viaje? Quizás a los que sois aquí de Madrid y los que a lo mejor no seáis de Madrid, sois de otras comunidades de España, o incluso me estáis escuchando de Colombia, de México o de cualquier país del mundo. Y se me ha ocurrido hacer un viaje Travel Off para, a raíz de una noticia que leí hace un par de días, ese concepto ya lo conocía, pero se me ha ocurrido hacer una ruta por Madrid con un concepto nuevo que yo ya conocía de hace tiempo, ¿vale? Y por qué no, en esta situación de confinamiento y en esta situación que estamos teniendo, por qué no los hoteles de Madrid o de cualquier ciudad de España realizan un esfuerzo para convencer y motivar que a los propios ciudadanos de cada ciudad, convencerles de que se alojen. Bueno, ¿por qué no? Podría ser una, no sé, una propuesta motivadora. ¿Y por qué lo digo? Porque mirad, esto, aunque yo ya conocía el concepto de hace unos años, este concepto, que es una nueva tendencia de viaje, las staycation, esto que hablan, que no es ni más ni menos que un anglicismo derivado de las dos palabras, estancia más vacaciones, eso es un acrónimo. Dice, en otras palabras, se trata de tomarse unas vacaciones, pero sin alejarse cientos de kilómetros de tu casa, ¿no? Dice, con el tiempo esta nueva tendencia está atrayendo a más personas. Y claro, en este contexto que no podemos, bueno, cuando acabe el estado de alarma y todos los hoteles abran, reabran, y claro, ahora lo que estamos intentando dar, opciones para que las personas viajen por España. Más que viajen por España, pues quédate en tu propia ciudad. El concepto es muy simple, dice, escapar de la rutina y de la vida cotidiana sin cambiar radicalmente el paisaje. Evitarnos, cansarnos aún más con los viajes largos. Pues el propósito de unas vacaciones es precisamente descansar. Bueno, pues este es el concepto, ¿no? Bueno, y eso es lo que voy a hacer. Os voy a recomendar, ¿por qué no? Una pequeña ruta de seis hoteles que he seleccionado yo en Madrid para poder disfrutar de una noche de alojamiento o dos noches. Eso va en función un poco del presupuesto que tengáis. Y te traigo propuestas muy económicas y también propuestas no tan económicas de hoteles de lujo. Pero bueno, ahí dependerá un poco el bolsillo de cada uno. Y por qué no, porque yo animo a los hoteles en Madrid que más allá de competir ahora en precio, porque va a ser brutal la competitividad que va a haber en precios, es ofrecer algún tipo de experiencia asociado a este concepto. Atraer personas residentes, madrileños, o bueno, residentes en Madrid, a que se alojen en los hoteles de Madrid. Parece una tontería, pero yo creo que en estas circunstancias y en este contexto, pues si te ofrecen algo a buen precio de alojarte y te ofrecen una experiencia que enriquezca el alojamiento, pues ahí puede estar la propuesta. Yo ahí lo dejo, ¿vale? Yo os voy a traer seis hoteles que quizás por la singularidad y por la historia que tienen, os lo recomendaría. Bueno, el primer hotel, y como os voy a llevar al más puro estilo travel lot, es este, Posada del Peine, ¿vale? ¿Dónde está la Posada del Peine? Bueno, por la Posada del Peine, que es un hotel, fijaos, que estás, bueno, más céntrico no puede estar, ¿vale? Está justamente aquí, ¿vale? Aquí, fijaos, aquí está la Plaza Mayor, ¿vale? El eje neurálgico de turismo de Madrid, y aquí está la puerta, o sea, más céntrico no puede estar este hotel, ¿vale? Lo que pasa es que este hotel tiene, aquí tenemos la, sí, esto es la puerta del sol, y la verdad es que más estratégico no puede estar este hotel. Este hotel tiene una curiosidad, ¿vale? Pertenece a una cadena hotelera, Posada del Peine, un hotel con mucha historia. ¿Y qué curiosidad tiene este hotel? Aparte de estar muy bien situado, pues tiene el honor de ser el que dice el hotel más antiguo de Madrid, ¿vale? Dicen los madrileños de pura cepa, sabemos que esto no es solo un dicho, sino que se refiere a una posada que realmente existió, y que de hecho sigue existiendo tras su lado un hotel, la cadena Petit Palace. La Posada del Peine es el hotel más antiguo de Madrid, ubicado en el puro centro de la ciudad. La inauguración de la Posada del Peine se remonta a 1610, cuando Madrid ya había vuelto a ser sede de la corte, después del verbo de paréntesis, en Valladolid. Y el ir y venir de la gente se había disparado con el atractivo de poder hacer un buen negocio en la ciudad. Fue fundado por Juan Posada, a transformar una casa cualquiera, en la antigua calle Vicario, viejo, o el marqués viudo de Pontejos. Era un establecimiento para el descanso de los viajeros. Juan Posada tuvo ojo de elegir la organización, pues no solo estaba a la puerta de la Plaza Mayor, lo más importante de la vía, sino que también era vecina de la casa de posta, o sea, desde un punto de recepción y envío del correo real de posta. O sea, que este Juan Posada ya tenía vista, vista de marketing y comercial. Pero la visión del mercado de Juan Posada no se quedó solo en elegir una buena ubicación, sino que decidió darle a su establecimiento un punto de distinción para la época. Te lo veo claro, dice, un peine en cada habitación para uso de los clientes. El peine en cuestión colgaba del lavamanos para que nadie se lo pudiera llevar y solo se hiciese uso de él mientras estaba en la posada. Como veis, la costumbre de llevarse los amenities, que lo hacemos normalmente, lo que no son de hoteles, sino también de esta historia. Como habréis deducido, fue este un lujo tan sonado y comentado que acabó por darle el nombre de la posada del peine, que todavía se la conoce como hoy. Aunque mejor no imaginase cómo debían de estar esos peines miles de veces usados por miles de cabezales diferentes. Bueno, esto sería impensable hoy en día por las costumbres higiénicas y más con lo que estamos viviendo con el coronavirus, pero bueno. En fin, pues este sería un hotel, ¿por qué no? Para que en Aloharte tiene historia y está muy céntrico, ¿vale? Bueno, ¿cuál sería el siguiente hotel que os voy a recomendar? Bueno, vamos a hacer un recorrido, vamos a ir con un hotel que se llama aquí, Bastardo o Hostel. Ya de por sí el nombre es muy curioso, ¿no? También está muy céntrico, en pleno, bueno, está céntrico, ¿no? Digamos que está bastante céntrico en esta zona de Alonso Martínez, una zona de muchos restaurantes, bares, ¿vale? Y aquí le tenemos a Bastardo Hotel. Bueno, es un hostel que se inauguró, creo, hace dos años, dos años y medio, no más, ¿vale? Muy bien ubicado también. Tiene una azotea que en época de primavera y verano se puede disfrutar. Y, bueno, fijaos, también, bueno, está muy cerca de toda la parte comercial de Alonso Martínez, por ahí está Alonso Martínez, ¿vale? O sea, en una zona chueca, bueno, también está céntrico, además, no, porque es un hotel bastante económico. Y, bueno, pues aquí vamos a ver, vamos a ver que vamos a ir al Bastardo Hotel. Esta es su página web, pero, ¿por qué os recomiendo este hostel? Aparte de que tiene un precio económico, pues una de las cosas más importantes de este hotel, de este hostel, es que tiene una actividad cultural y de ocio dentro del propio hotel que es brutal. La verdad es que este hotel se acaba de convertir, más que un hotel, yo ya lo digo que es un hotel destino, porque tiene una actividad cultural dentro de una programación de ocio y de cultura, de todo tipo de actividades increíble. Te puedes alojar en pareja, con toda la familia, en fin, puedes compartir habitaciones, ¿vale? Aquí dice estar como en casa y aquí siempre pasan cosas, esto es lo importante. Aquí siempre pasan cosas, por esto os lo recomiendo, ¿no? Oye, alójate y porque tienen todo tipo de actividades, mindfulness en las alturas, música, teatro, etcétera. Además, la directora es una buena amiga mía y la verdad es que lo conozco bien y, bueno, esta es otra opción muy interesante, Bastardo Hotel, ¿vale? Nuestro espacio está para ser disfrutado, organiza aquí tu evento, en Cielo organizan eventos, tienen un buen restaurante, pero lo que sí os digo es que realmente la programación que tienen, no solo para los huéspedes, sino para todos los ciudadanos que queramos ir, es realmente muy aconsejable. Y, bueno, también no dejas estar en una parte de Madrid y también con mucha vida y con mucha oferta de restaurantes, de hoja y tal. O sea que cuando ya sabéis, ¿por qué no alojarte en este hotel si eres madrileño? Tómate un respiro y este puede ser otra propuesta. Bueno, nos vamos a ir a Google Earth. El siguiente, la tercera propuesta, bien, este es otra vez, otro hotel también, muy curioso, Madrid, a ver, vamos a ir a este hotel. Se llama dormir de cine, ¿no? Dormir de cine, ¿vale? Hotel dormir de cine. Bueno, digamos que generalmente cuando uno quiere hospedarse en un hotel tú quieres dormir de cine, ¿no? Se puede decir, yo quiero dormir de cine. Bueno, y que esta también es una propuesta muy interesante. Aquí ya estamos en pleno barrio de Salamanca, ¿vale? No estamos tan céntricos, pero, bueno, también es una zona, bueno, es una zona más tranquila, aquí no hay tanto bullicio, una zona tranquila, pero lo curioso de este hotel, a ver, lo curioso de este hotel es que es un hotel temático donde también su propuesta, vamos a ver, aquí lo tenemos, a ver, bueno, su ubica es un hotel céntrico, bueno, a ver, no está céntrico de lo que es Puerta al Sol y la Plaza Mayor, pero, bueno, está en la zona del barrio de Salamanca donde, bueno, ahí tienes toda oferta de las mejores boutiques de moda, de Madrid y este es un hotel que está tematizado, ¿vale? Está todas las habitaciones tematizadas decoradas de forma individual por artistas, ilustradores internacionales y con facilidades necesarias para el vejero actual, dice, dormido y filio, ofrece 85 habitaciones, ¿vale? Y esta, por ejemplo, es la habitación Budi Allen, bueno, te puedes alojar en cualquier tipo de habitación que está decorada con el mundo del cine, ¿no? También es una propuesta interesante. Bueno, pues, ¿por qué no vas a poder pasar una noche en este hotel para poder decir si eres fans de algún director de cine o del cine? Pues, este puede ser también una muy buena propuesta y, como digo, pues, está también en una zona más tranquila de Madrid, evidentemente, ¿vale? a la avenida de América, ¿vale? Y también es una propuesta muy interesante. Y de aquí, de este hotel dormir de cine, nos vamos a ir a otro hotel muy emblemático de Madrid, ¿vale? El Puerta de América. Bueno, es un pedazo de hotel que se inauguró, este yo creo que ya tiene 8 o 10 años, ¿vale? En plena carretera de Barcelona, ¿vale? Al lado de un hotel muy emblemático de Madrid como son las Torres Blancas, ¿vale? Yo trabajé aquí, curiosamente, en esta última planta, en una compañía de seguros. Pero el hotel Puerta de América también es un hotel espectacular. También tiene unas vistas increíbles. Desde este, tiene aquí un restaurante, tiene aquí la spa, e increíblemente tiene unas vistas. Oye, ¿y por qué no pasar una noche en este hotel? Yo creo que todo madrileño que se precie debería al menos pasar una noche de hotel en este hotel. Y vamos a ir a su web. Vamos a ver, lo tenemos por aquí. El hotel Puerta de América. Vale, ¿qué tiene de curioso este hotel? Pues que cada planta estaba diseñado por autores, arquitectos, diseñadores de renombre. Por ejemplo, aquí tenemos la planta que la diseñó Javier Mariscal. Las habitaciones. Aquí tenemos otro tipo de habitaciones. La suite Jean Nouvel. Vale, el famoso arquitecto. Esas suites ejecutivas presentan un concepto único de alojamiento. Bueno, realmente es otra opción de un hotel de diseño espectacular que creo que también puede ser una... Aquí hay otra el espacio este está diseñado por Faha Haidt, otra de las arquitectas diseñadoras. Bueno, la verdad es que este es un hotel. No es que esté realmente céntrico, también una zona muy bien comunicada de Madrid, tienes metro cercano, tienes autobús. Pues este es el hotel. Ni que decir tiene que las vistas desde aquí son espectaculares. A ver, fíjate qué vistas tiene este hotel. Bueno, la siguiente propuesta pues de aquí de Avenida América nos vamos a ir a otra propuesta a Atocha, ¿vale? Nos vamos a ir a Atocha, otro hotel que se inauguró no hace mucho y es el hotel Hotel Only You Only Atocha. Vamos a ir siguiendo este recorrido, ¿por qué no? ¿Por qué no los madrileños o cualquier residente? No te va a ser. Bueno, este, pues aquí sí que vamos a decir que también está céntrico, fijaos, aquí está el hotel en la estación de Atocha del AVE y bueno, pues aquí está, fijaos, el retiro, el retiro, pues el retiro está aquí, el retiro de Madrid, el pulmón de Madrid, ¿vale? Aquí tenemos el hotel. Cerca también, aquí tenemos Atocha, cerca de, bueno, pues aquí tenemos la Plaza Mayor y tal, nada. Andando del hotel a Sol y a la Plaza Mayor al puro centro de Madrid tendremos 10-15 minutos. Bueno, este hotel vamos a verlo, aquí nos vamos a poner con el muñequito para enseñaroslo, ¿vale? porque también tiene unas vistas espectaculares. Creo que se inauguró también hace, pues yo creo que recordar puede ser dos años, ¿vale? También pertenece a una cadena hotelera, importante, ¿vale? Aquí le tenemos, esto es Atocha, ¿vale? Y el hotel está justamente aquí a la derecha, ¿vale? Lo bueno de este hotel es que también tiene, aquí está la entrada del hotel, ¿vale? Y aquí arriba tiene un restaurante con una panorámica, pues envidiable también de Madrid, que también os lo recomiendo, ¿vale? Esta es la, por decirlo así, la terraza, ¿vale? del hotel. Aquí tiene un restaurante, imaginaros las vistas que tienes desde aquí, pues hacia todo Madrid, ¿vale? Un hotel, un hotel también de diseño, aquí está, hotel only you. Fijaos las vistas o los atardeceres, también tiene una agenda, yo creo que de actividades artísticas y culturales, aquí que dice, genial, tuvimos una estancia de maravilla, buena localización, una habitación y un baño en plena comodidad, muy recomendable, quisiera agradecer a Gerard, no sé quién es Gerard, pero bueno, felicidades por tu trato de disponibilidad. Pues oye, ¿por qué no podría ser este un hotel para pasar una noche, ¿vale? Cuando todo esto acabe, ¿vale? Espectacular, ¿eh? La séptima planta, el de Angelita de Sky Bar, pues Barbería, malditos, en fin, toda una oferta espectacular también. Bueno, pues ya creo que nos queda el último, ¿vale? El último, a ver, el último hotel, es el hotel, un hotel muy pequeñito, que también, este, también está céntrico, que se llama el hotel Orfila. Este es un hotel, hotel, hotel Orfila, ¿vale? Bueno, este también está, es un, bueno, es un rolas, está dentro de la, está dentro del sello Orfila Chateau, bueno, este es un hotel de cinco estrellas, gran lujo, pero, en una calle, muy, muy tranquila de Madrid, en el barrio también de Almagro, ¿vale? Aquí teníamos lo que es la antigua sede de la Mutua, aquí está la embajada alemana, ¿sí? Una zona muy, súper, muy, muy tranquila, también muy cerca de Alonso Martínez, aquí tenemos Alonso Martínez, bueno, aquí tenéis, por esta zona tenéis Chueca también, pero bueno, aquí ya diremos que el presupuesto para ello es algo más elevado, pero quizás pueda merecer la pena, ¿vale? Vamos a ver, es la calle Orfila, a ver si nos lleva Google Earth a la calle Orfila, vamos Google Earth, ya sabemos que internet parece que va un poquito, un poquito, a ver, si nos lleva, nos pone Google Earth, bueno, vamos a ir a la web del Hotel Orfila, vale, esto es un 5 estrellas, bueno, es un hotel clásico, pero con unos standes de calidad brutales y en una zona muy tranquila, aquí tenemos las habitaciones, vamos a ver, una propuesta también, pues, para hacer, bueno, las suites, aquí tenemos la doble superior, un clásico, y bueno, pues, también muy recomendable, ¿por qué no? a ver que esto, a ver, que se nos ha quedado un poco atascado, lo que tiene internet, yo creo que estos últimos días no han dado muy bien, pero bueno, vamos a ir a la vista, a la vista de pájaro, vale, y aquí está, vale, en esta pequeña calle, la calle Orfila, que es esta pequeña calle, que va, que va, bueno, bien, bueno, pues, nada, esto ha sido mi pequeño viaje travel off, por, cinco, no, son seis, empezamos por la posada del Peine, el hotel más antiguo de Madrid, curiosidades aparte, una buena recomendación, muy céntrico, seguiríamos por Bastardo Hostel, ahí el precio súper económico, pero también la propuesta es actividades, culturales, de ocio, musicales, etcétera, de ahí nos fuimos a dormir de cine, una zona mucho más tranquila, un hotel temático, donde vas a poder disfrutar de, si es amante del cine, de una, de alojante de una habitación, de tu director de cine favorito, luego nos fuimos al Silicon Puerta de América, hotel espectacular de diseño, con unas vistas increíbles, elige si quieres el diseñador, el arquitecto que más te guste, de ahí nos fuimos a Tocha, al Omni U, en plena, también en pleno centro de Madrid, es un hotel de diseño espectacular también, y por último, al Orfila, un hotel cinco estrellas al mundo, o sea, que tienes presupuestos para elegir, y este es mi pequeño, mi pequeña ruta travel off, así que sois, los que sois de Madrid, os animo a esto, a que, oye, ¿por qué no? porque puede ser motivante, para celebrar algo, o por qué no, para darte un pequeño homenaje, si tu presupuesto te lo admite, ayudaremos también a la hotelería madrileña, que le hace falta, y los que sois de fuera de Madrid, pues ahí tenéis las propuestas, seguramente algunos ya las conozcáis, pero bueno, esto era mi ruta travel off, de hoy 1 de mayo, del año 2020, seguimos confinados, yo estoy en plan ya casi, para empezar a salir, a hacer deporte mañana, que ya podremos salir, y nada, así que animaros, oye, os animo a todos a que, oye, si sois madrileños, os estáis escuchando, o residentes de Madrid, no habéis nacido aquí, pero os te residís, vivís en esta ciudad, ¿por qué no planteáis vuestra ruta travel off, para de hoteles, o de lo que queráis? También dentro de unos días, voy a hacer una ruta, por cinco o seis hoteles, fuera de la capital de Madrid, ¿vale? Pero en la comunidad de Madrid, así que ya sabéis, travel off, apaga tus viajes, enciende tu ordenador, comparte, y ya sabes, hazte anfitrión, y busca un confinante, en este caso, yo solo he sido anfitrión, así que nos vemos, chao, y vamos, viajad, que la anterioridad de Madrid la necesita, y España os necesita, chao, feliz día del trabajador, a todos.